Vale, vamos a dejarme un momento aquí que estaba toqueteando unas cositas, a liberar este campamento, mirad que me he puesto esta armadura, eh digo, esta combinación con la armadura, mola más así, eh, es que os lo juro tío, no os voy a más esto, prefiero ir hasta tratando solo por admirar el mundo, me ha pasado lo mismo en el Redaction tío, que solo explorando y haciendo tonterías, perdí un montón de tiempo en vez de hacer una transmisión, vale, ya que vamos a entrar como samurai, pensar que de momento no somos el fantasma, aún no, che cabrón este, al gran doyó, venir aquí cabrones ¿No hay nadie más? Vale, sí que hay más gente, eh Creo que hay alguien por aquí que está practicando, haciendo algo Vale, dame un segundo, ya que estoy a probar una cosilla y es esta No, esta Vamos a utilizar esta mejor A ver qué pasa Bueno, es una distracción bastante grande Vale, no, me estoy liando aquí con los puñeteros botón No, vamos a luchar mejor directamente Después ya me pondré a intentar pillar un poco esa interfaz De momento soy un samurai imparable Vale, vienen refuerzos Llegué y fallé Una suerte, tiene el cabrón Aquí está el líder Ahí está el líder muerto Me sorprende que en los líderes no hayan intentado hacer cositas diferentes ¿Sabéis? En cuanto a las armaduras, armas Estilos de combate, etc Vale, esta campanita que está aquí, eh Ah, vale, se puede coger Estos campamentos, ¿Sabéis? Sería más bonito infiltrarlo como fantasma Que como samurai, ¿Sabéis? Aquí hay flechas De momento vamos a echar un vistazo más Porque hay otros campamentos por aquí Así que simplemente Lo bueno que hay aquí es que hay un montón de artefactos Pero han asaltado todo esto y han matado a todos los samurais que había aquí ¿Esto puedes romperlo? Vale, no Vale, aparte de eso no hay nada más aquí En teoría que merezca la pena Pensé que estos campamentos eran más difíciles Aunque eso sí, eh Mirad, el mapa parece que no Pero es gigantesco, ¿Vale? Hay tres regiones Como veis está Isura Toyotama Y esta Con lo cual Entre comillas parece que el mapa es pequeño Pero es gigantesco, creo Vale, petardos Entre comillas por aquí no hay nada más Aparte de esto Y poder meterse por ahí debajo y tal Pues nada, entre comillas vamos a dejar esto aquí y tal Y vamos a hacer unas misiones estas secundarias Que bueno, no sé si son secundarias Pero hay una que me llamó la atención Que era esta que está aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es esta, ¿no? Aumenta la llanta menor ¿Dónde está? Era una que si yo sobrevivía Querían saber quién era yo Pero está claro que no está por aquí Tiene que estar por aquí Sangre hierba vestida El herrero quebrado Las manos del sanador ¿Dónde está, tío? La misión que digo yo El precio del saque El reverso del honor Nada, tendré que hacer el reverso del honor Susurro en el bosque Esta, 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 esta Esta es la que decía yo Hay que explorar esta misión Es el susurro en el bosque No, 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 no sé No os he leído la biografía Porque será mejor verlo Así que nada Vamos hasta allí Vale, vamos a continuar Nuestra siguiente misión Así que espíritus samuráis en el bosque Vamos a echar un vistazo Mirad este traje, tío Que guapo No sé si lo había enseñado antes Pero bueno Me he topado con unas cuantas patrullas Los espíritus de vengativos samuráis Rondan el bosque Me he topado con unas cuantas patrullas Y han conocido El alma del samuráis Es cierto Otrora Este fue un refugio Ahora El que entra al bosque No vuelve a ser visto Es la guerra Hay desaparecidos Mas hasta los mongoles Temen este lugar Esperad hasta la noche Mi señor Es cuando la muerte Acecha aquí Susurros en el bosque Tras esta noche No habréis de inventar cuentos Sobre espíritus Rezo porque así sea Vale, buscamos las pistas En el bosque, ¿no? Hay vacas Unos bueyes perdidos ¿Podré coger su piel? Está claro que no Sería muy fácil Yo creo que son bandidos Se aprovechan de la superstición Un campamento Hay alguien aquí O había Ha sido reciente El asesino estará cerca Se les cortó la cabeza A los dos Alguien corrió por aquí Hay que seguir el camino Hostia Es una escenificación Para ahuyentar A ver si es que se tomó su Trabajo en serio Mirad, ahí hay alguien Si seguimos así El bosque será nuestro El tiempo que queramos ¿Verdad? Hasta luego Sabía que eran bandidos ¿En serio? Es cierto Un espíritu samurai Buda, protégeme Decide el destino del bandido Lo siento, amigo mío Pero yo soy el fantasma De verdad Como sabía que eran bandidos Vamos a coger Todos los recursos Que podamos Ah, pero sí Que el bosque da miedo Se colgaron Todos esos muertos Por ahí Que están como una cabra Aquí encima Les cortaban la cabeza Y los ponían por ahí Fijo que dejaban Algún superviviente Y se ponían Alguna armadura O algo extraño Un mal rollo Este bosque Fuera de broma Mirad Como para entrarse Ahí dentro Mi señor Sobrevivisteis Y tienes una nueva historia Que contar Unos bandidos asesinos Hicieron del bosque sagrado Su hogar Mas eso Enfureció a los espíritus De los samuráis Que lo protegen El último guerrero Del clan Sakai Oyó sus alaridos Los angustiados Libró al bosque De los asesinos Y los espíritus De los samuráis Quedaron agradecidos Una buena historia Como si los espíritus Os hubiesen convocado Para salvar el bosque Talismán de destrucción Dual Vale pues nada Vamos a continuar Vamos a iniciar esta siguiente misión Este sitio parece que no ha pasado la guerra Hablemos Os confundí con el señor Jin Roku Mas sois otro samurái Bienvenido mi señor ¿Otro samurái? ¿No sabéis quién es el señor Jin Roku? Es un samurái legendario Me honraría conocerlo ¿Cuándo regresará? Pronto Cenad con nosotros Puede que hasta comparta Sus epopeyas con vos El reverso del honor Retorné de mi peligrosa empresa Serenaos Estoy ileso Esa armadura es más Que un samurái normal Y sobrevivió Una batalla cruenta ¿Verdad? Las playas de Komatsu Se tiñeron de rojo Aquel Funesto día Luchamos en Comoda Por supuesto Perdonadme Estoy fatigado De la travesía Naveo Os indicará el baño Ya conversaremos Durante la cena Es un farsante Fijo ¿Qué puedes contarme Del señor Jin Roku? Lo sabemos todo De no haber sido por él Habríamos perdido La isla entera ¿Iba armado Cuando lo conociste? Lo dio todo Por Tsushima A excepción De su caballo Está en los establos Mi baño puede esperar Quiero examinar Su caballo Si es mentira Es un farsante El cabrón A ver el caballo Que tiene Es doméstico Jamás entró En combate Sabía que era un farsante Por cómo entró Y por cómo se comportaba Investiga a los establos Simples herramientas Nada fuera de lo normal Conozco esta montura Pertenecía al señor Hyoguchi Jin Roku No es un samurái Le obligaré a confesar Cómo lo sabía A ti Pensar que los samuráis Estaban muy familiarizados Con sus herramientas Y armas Con lo cual Un farsante Lo ven a kilómetros ¿Dónde está Jin Roku? Marchó después De que tomarais el baño Habría razón de apremio Lo buscaré Lo enviadito ¿Dónde ha ido? No vay, ¿verdad? No vay, ¿verdad? Vale, primero dejarme coger esto. ¿Cómo intenta oír ese cobarde? ¿Cómo corren? Quería aprovecharse de la movilidad de la gente. ¡Sucia rata! El falso samurái. Joder, para ser falso corre como nadie. No quiero daros muerte. ¡Parad! No hice daño a nadie. Os desafío a un duelo. ¿Me retáis? Sí. Es el único modo. Si así lo deseáis, acepto. ¿En serio? No. No. Esperad. No quiero morir. Me rindo. Disculpad. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Quién eres en realidad? No soy nadie. Solo intentaba sobrevivir. Te haces pasar por samurái mancillando su reputación y para colmo te aprovechas de esas mujeres. Lo sé. Por favor, mi señor. Dejadme vivir. No volveré allí en la vida. Márchate. Más como vuelva a verte con esa armadura, pondremos fin a esta ley. ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Será cobarde? No hice daño a nadie. Idiota. He de contarles la verdad. Ese puñetero, tío. Dios mío. En la guerra se ve lo peor y lo mejor de la gente, ¿eh? Por aquí había un baño, ¿no? Vale, el pueblo está ahí abajo. Quería aprovecharse de la hospitalidad que le daban las mujeres. Me sorprende que no ha llegado a la guerra hasta aquí aún. Señor Sakai, bienvenido. Jinroku no era el hombre que pensabais. No era ningún samurái. Ah, os contó la verdad. ¿Conocíais su embuste? Parecía inofensivo y su compañía agradaba. Espero que no le hayáis dado muerte. Sigue vivo, pero ya no volverá. Diré que se embarcó en una misión. Nos las arreglábamos bien sin él y volveremos a hacerlo. ¡Ese idiota! Ese idiota, tío. Yo flipo. En plena guerra. Miren que así. Talismán del sigilo. Vale, pues nada. Vamos a continuar. Vamos a continuar la siguiente misión después del samurái falso. Vamos a hacer una cosilla. Vamos a hacer un exacto directo. Ah, vale. Están nerviosos por el oso. Y no solo por el oso, hay más. ¿En serio? No aguanta el cabrón. Vamos a coger sus pies. Vamos a luchar junto al oso. Vamos a luchar junto al oso. ¿Qué más queda aquí? Vale, ¿por qué este pringado está ahí oculto? Vale, a momento vamos a coger la piel. El cabrón es inmune a las flechas ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué te escondes? ¿Será cabrón? Postura del viento ¿Viste la sangre como quedó pegada en la piel del zorro? ¿Esta postura contra qué va mejor? A ver, la postura del viento es muy efectiva contra las lanzas y hachas Perfecto, cada postura tiene su... Vale, para ralentizar, para realizar ataques rompe lanzas, mantén pulsado Para hacer una patada tan y mantén para cambiar la postura, ¿vale? ¡Wow! ¡Qué patada! Vale Vale, dame un segundo porque me está indicando aquí... El bichito este Ahí está, un artefacto Con este traje me lo detecta, me lo marca Cuando voy vestido de viajero Pero entre comillas, aparte de estos, aquí no hay nada más Estos campamentos, la verdad, es que son... Un poco peculiares Porque no están muy bien defendidos Creo que es porque son los principales Y es porque te vais haciendo el juego Pero después serán súper chungos, vais a ver, ¿eh? Me lo imagino ¡Oy! ¡¿That es esto?! ¡¿¡I第一 vez ya?! ¡No! ¡No! ¡¿Dios enfadadad! ¡No! ¡¿En serio?! ¡Suscríbete! Ya estamos ¿De dónde demonios salieron todos estos tíos? Encima esa es otra muy guapa Que aunque haya enemigos cerca, si no dan la alerta Como tal, aunque estén cerca Entre comillas, si no nos escuchan Nos viene Yo decía yo que este Campamento estaba un poco Desprotegido Ahora vamos a llamar a Kage A Kage, mejor dicho Dirigirnos ya hacia la siguiente misión Asaltar estos campamentos también Está súper guapo Porque claro, entre comillas voy como samurai Pero podría ser lo de En fantasmas tiene que ser una pasada Y como veis hay un montón de gente muerta y torturada Por todas las partes En árboles, etc ¡No! ¡Mírale! ¡Dé a mi caballo! Esta es la parte más chula De hablar con patrullas o asaltantes Vale, ahí estamos De momento la otra postura no ha podido utilizarla Con un simple toque de muñeca Limpiamos, eh La espada Quería saltar, tío Porque hay un ataque Que es en salto en el caballo Ahora es un caballo Sando a los enemigos Aquí hay un chorro de sangre Vamos a hacer un vistazo aquí arriba A ver qué hay Bueno, no Voy a dejar que los osos se los cargue Pero esto es muy raro Esto aquí, eh ¿Qué es esto? Madre mía, tío Los torturaron Es que mirad Lo colgaron aquí de cabeza, tío Es que qué cabrones Es que claro Pensar que esto Entre comillas Pensar que estamos en guerra, ¿vale? Los mongoles son unos cabrones Pero es que los bandidos Madre mía Para que se fuera Vamos a dirigirnos ya a la misión Porque me estoy Me vais a matar Me vais a decir Es que te lias, tío Te lias un montón Por ahí estamos llegando, eh Están 70 metros Así que tiene que ser esta al de Vale, a ver Ahí está Qué pasada Tienes que el mundo Explorarlo Tú si haces los viajes rápidos Te pierdes esa parte De recursos, etc Te pierdes lo bonito Que es el entorno ¿Sabéis? Está todo muy cuidado Vale, no Yo no quería hacer esto Las flechas al máximo A ver ¿Hay algún problema? ¿Os importaría tomaros un té conmigo? Té ¿Más no es esta la famosa bodega de sake de Kia en Azamo? Por favor Por aquí Aquí algo falla Si no hay sake Algo falla Disculpadme No podía hablar sin reservas fuera Podrían huirnos los mongoles Para ver qué me dice Algo pasa aquí ¿Estuvieron los mongoles? Han estado dejándonos secos No critico su gusto El sake de Kia es el orgullo de Tsutsima Y más comparado con el orín de caballo que beben Creo que es leche de yegua ¿Acaso hay diferencia? ¿Cuándo van a volver? Pronto Escondeos todos Lidiaré con los mongoles Vale Ya que vamos a hacerlo Vamos a hacerlo con el equipo samurai Vamos a hacerlo con la armadura Sí, esta misma Y el casco No, voy a poner una cinta Esta Y la máscara Hallaré un lugar para una emboscada Muchachos, acercados Pongámonos de pie Allí no nos verán Nuestro amigo va a renegociar nuestra relación con los mongoles Vale, tenemos que hacerle una emboscada La verdad que dispongo Vale, no dispongo de explosivos Pero si de flechas incendiaría una Vale Vamos a iniciar el afrentamiento Venir aquí, cabrones ¿Alguien más? ¡Hala! Lo he dicho ¡Ey! ¡Qué cabrones! ¿Quién más? ¡Soy! ¡Aaah! No, será cabrón ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No será cabrón Es que cuando hay arqueros de por medio Siempre ando pendiente de ellos Más que de alquiler que tengo delante Uy, ya cabrón ¿En serio? Wow Dios Se complica, eh Parece que no, pero se complica Parece muy fácil, pero creerme que no lo es Es intuitivo Pero no fácil Los mongoles volverán cuando sus hombres no lo hagan ¿Verdad cómo siguen echando sangre los calabres? ¿Podríais beber tanto sake como quisierais? Cortesía de la casa Me temo que habréis de trasladaros Probad en el templo dorado en Ariake Muchos se refugian allí Gracias, mi señor Bueno, me ha molado esta misión, eh Vale, ahí bebemos sake El precio del sake Determinación Vale, muchas gracias por el sake Pero he de irme Si, que os sonös No le interesa No le interesa No le interesa No le interesa En kinds de mes